Y bueno, pues buenas noches, vamos a iniciar con la clase de filosofía del derecho, es la clase número 5, por ahí les adelanto que ya está próximo el examen parcial de esta materia, y bueno, les comento que por ahí está un cuestionario, un cuestionario ahí en lo que viene a ser en el tópico, creo que es el número 12, que les puse por ahí un cuestionario, para que ustedes se vayan documentando, vayan ahí leyendo, las primeras 50 preguntas son las más importantes para que las lean, porque les subí un cuestionario de 150 preguntas, entonces para que esas las repasen, y bueno, pues las personas que escucharon la clase o se conectaron a la clase, pues ya saben de qué se va a hablar, se va a hablar de temas como la moral, el derecho, las normas religiosas, y todo ese tipo de cosas que integran lo que es el programa de estudio de esta materia, y bueno, vamos a ver lo que es la tesis de Kelsen, sobre la estructura piramidal del sistema normativo, ese es el tema y ya lo iniciamos, vamos a ver distintas interpretaciones de la pirámide de Hans Kelsen, vamos a ver por ahí que encontré varias, varios organigramas, varias ahí representaciones de la pirámide kelseniana de Hans Kelsen, verdad, que obviamente por ahí les puse yo al final del curso, les puse unas lecturas, no sé si ya las han visto, pero bueno, ahí viene, quién es Hans Kelsen, pues él nace en Praga en 1881, fallece en California, en Estados Unidos, en 1973, este jurista pues es un pensador jurídico, político, austriaco, él sostuvo que la teoría del normativismo establece el derecho, que el derecho es un fenómeno autónomo de cualquier otro hecho o ley positiva, y que pertenece al formalismo jurídico, él en 1935 escribe una de sus mejores obras, que se llama la teoría pura del derecho, en inglés, y entre sus ocupaciones está la de abogado, juez, filósofo, profesor universitario, jurista, y es considerado por muchos juristas del mundo, el jurista más influyente del siglo XX, y bueno, pues él ahí fue maestro en Estados Unidos, en la Universidad de California, en Harvard, Massachusetts, y bueno, de hecho ahí les puse lo que iban a ser la fachada de estas universidades, de California y de Massachusetts, de Harvard, bueno, él ahí impartió clases de derecho, entonces bueno, por eso tomamos en cuenta su teoría, esta teoría de Kelsen, que habla que en el primer vértice, pues de una pirámide, se encuentra la constitución, y se encuentran los tratados internacionales que realice nuestro gobierno con otros países, en la mitad de la pirámide se encuentran las leyes, que pueden ser primarias o secundarias, y más abajo los reglamentos, y hay otra representación, ahorita la vamos a ver, donde dice que las bases son lo que son los convencionalismos, los convencionalismos sociales, religiosos, que bueno, pues ahí, como ya habíamos visto, pues las normas religiosas, allá en Roma, pues fueron los mandamientos y demás, y que bueno, por ahí se fueron estableciendo las institutas, en las pandectas, digestos y demás, hasta que ya se fueron estableciendo en las leyes de Roma, y bueno, pues se va creando el derecho romano, y el derecho mexicano, pues está muy basado en ese derecho, entonces bueno, ahí en la pirámide de Kelsen, establecen el primer vértice, la constitución política, luego los tratados internacionales, que tienen que ver con los decretos legislativos, o actos legislativos, y bueno, las normas nacionales, en este caso las leyes, verdad, que hay por ejemplo, hay códigos penales federales, códigos civiles federales, y así sucesivamente, verdad, los decretos, y las leyes que son orgánicas, ordinarias, reglamentos de los congresos, decretos de urgencia, y bueno, pues las resoluciones supremas, que bueno, las resoluciones que van firmadas por los ministros, verdad, que les llamamos jurisprudencia, que son cinco casos parecidos, juzgados de una determinada, con una determinada similitud, pues bueno, a eso se le llama jurisprudencia, y un juez aquí en el derecho mexicano, pues puede hacer uso de la ley, de la doctrina, de la jurisprudencia, la costumbre, o de cualquier otro principio del derecho, verdad, la justicia y la equidad y demás, entonces, pero principalmente, se basa en la constitución, o en las leyes, en los códigos federales, si hay una laguna, es decir, que no existe esa ley con lo que él quiere sancionar, o juzgar alguna actitud de alguien, que por ahí se le presenta en forma de demanda, y donde ya se comprueba el delito, pues se va a lo que se le llama la jurisprudencia, verdad, las resoluciones que dan los ministros, verdad, de la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, también hay resoluciones directorales, resoluciones jefaturales, y otras resoluciones. Bueno, aquí les leo un poquito lo que nos menciona, o nos platica Eduardo García Maynes, que es el autor elegido para esta materia, pues bueno, él menciona que Hans Kelsen es creador de la pirámide de Kelsen, obviamente, verdad, es jurista, político, profesor de filosofía, ya lo dijimos, y define este sistema como la forma que se relaciona el conjunto de normas jurídicas y la principal forma de relación entre estas dentro de un sistema sobre la base del principio de jerarquía. Esto quiere decir que las normas, verdad, o leyes que componen un sistema jurídico se relacionan unas con otras según el principio de jerarquía. Si se acuerdan que por ahí en garantías individuales, déjenme ver si se estará compartiendo la pantalla, ah, si, si, si se está, ok. Bueno, ahí nada más, me permitan un segundito para conectar la computadora. Bueno, ahí continuamos, hay una disculpa, este, bueno, pues esto quiere decir, verdad, más que nada, que las normas o leyes que componen un sistema jurídico se relacionan unas con otras en el principio de jerarquía. Si recuerdan ahí lo que decía Inácio Burgó en las garantías individuales, que hay leyes de subordinación, de supra a subordinación, y este, que bueno, son unas leyes con más jerarquía que otras, verdad. Más adelante vamos a ver cuando hay, digamos, ese conflicto de leyes en el tiempo, en el espacio, que una ley, una ley, este, permite lo que la otra prohíbe, o la otra prohíbe lo que la otra permite. Entonces ahí para dirimir esa controversia o resolver ese asunto, pues se va a la jerarquía. ¿Qué ley tiene más jerarquía? No, pues que una es estatal y la otra es federal, pues obviamente ustedes saben que la que es federal tiene más jerarquía. Este, la vigencia, ¿qué ley se promulgó primero o está vigente, está actual? No, pues esta y la otra ya, ya caducó. Entonces ahí es muy fácil de, 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 se le llama antinomías o antinomias, así lo, lo encontré con, con acento y sin acento, este, la, la antinomia, pues es, o el sistema antinómico, es cuando existen esas leyes, como les digo, que una prohíbe y otra permite, y, ah, caray, ¿a cuál le hago caso? Bueno, a la que tenga más jerarquía, a la que tenga más vigencia, a la que esté actual. La verdad que una, este, seguramente una de las dos no, no pueden ser iguales en todo, una de las dos se tuvo que, hasta por segundo se tuvo que haber promulgado primero que la otra. Y ahí con eso nos, podemos resolver ese problema de la, de la antinomía o antinomia. Por lo que una ley que se encuentra por debajo no puede contradecirse con otra que esté por encima, ya que las mismas no tendrían efecto jurídico o no debería tener. Verdad, es como, yo a veces pongo este ejemplo, para que me entiendas como una familia, ¿verdad? Que la mamá tiene, no sé, tres hijas, y las tres están, o discutiendo, o peleando, o, 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 o simple y sencillamente en desacuerdo por alguna X situación, ¿verdad? Que no están de acuerdo en, en, en la opinión, a lo mejor en la opinión de algo, de alguna persona, de algún hecho. Entonces la mamá les dice, mira, la situación es así, ¿verdad? Y te gusta o no es así, de esta forma, ¿verdad? Este, porque eres mi hija, eres menor de edad, aquí vives, y, 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 y es de esta forma. Y si te gusta, qué bueno, y si no, pues ni modo, así es. Entonces, así sucede con las constituciones locales, ¿verdad? Que puede haber, por ahí, una controversia en la constitución del estado de Nuevo León, con la del estado de Tamaulipas, pero si la constitución federal dice otra cosa, pues si esa es la ley que manda, esa es la ley, este, eh, fundamental, la ley que se debe de prevalecer. Entonces, ahí es, es tan fácil, ¿verdad? De que si hay leyes de menor rango, y hay una de mayor rango, obviamente, se va a basar en la ley federal, ¿verdad? Lo que diga la ley federal, o incluso en los códigos penales de cada estado, pero, o de algún estado, lo que diga el código penal federal, pues va a tener supremacía sobre las leyes estatales o locales. Entonces, a eso se refiere también, eh, Kelsen, ¿verdad? En la cuestión de cómo organiza él su pirámide. Eh, y bueno, hay un acto único de creación del derecho que no aplica a ninguna otra norma jurídica positiva por encima de la constitución, no hay una norma jurídica alguna, con la constitución se inicia el sistema. Esto es muy interesante, es una afirmación, este, que dice mucho, que bueno, con la constitución se inicia el sistema, tenemos las garantías individuales, las libertades, que hay muchas, de igualdad, eh, garantías de igualdad, garantías de libertad, garantías de seguridad jurídica, garantías, este, de propiedad. Entonces, ahí se inician, de ahí se derivan, porque, por ejemplo, si vemos la ley federal del trabajo, pues se deriva el artículo 5 y del 123 apartado A y apartado B, ¿verdad? Y si vemos, por ejemplo, el código penal, pues también mucho de lo que dice el código penal, de los delitos en contra de la integridad y demás, eh, y de los, de, de cómo, eh, el debido proceso y demás, el artículo 20, pues es, es fundamental para, para un abogado en la defensa de, de, de su cliente. Entonces, si vemos, eh, con la constitución se inicia el sistema y luego ya se va, eh, ampliando, se puede ampliar ya en los códigos federales, que son los que tienen más autoridad que los códigos estatales. Y, bueno, este, dicho lo anterior, seguimos con lo que dice Hans Kelsen. Dice que la constitución es el punto de referencia del orden jurídico, consagra los derechos básicos. Esto sí hay que aclarar, aquí en México así es, nuestro derecho es constitucional. Pero hay otros países que su derecho no es constitucional, es un derecho, el common law o la ley común, verdad, que es el derecho anglosajón, por ejemplo, este, el derecho anglosajón que se basa mucho en la jurisprudencia. Principalmente en Estados Unidos, en países, este, del Reino Unido, verdad, donde estaba por ahí la Reina Isabel, que es la, la máxima autoridad, este, pues el Reino Unido que, que ustedes saben, que es Irlanda, es Gales, es Gran Bretaña, es Inglaterra, esos cuatro países que pertenecen al Reino Unido, pues ellos se basan en el derecho común, en la jurisprudencia, en cómo se han resuelto los casos. Entonces ahí tenemos que hacer esa distinción muy clara de que en el derecho anglosajón es de una forma, verdad, en el common law, en la ley, en la ley común, y en, en, y Estados Unidos tiene ese sistema también, este, Canadá también, y otros países que están, hay como de 8 a 12 países y, 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 este, islas y antillas que, que pertenecen a lo que es el Reino Unido y que están en el continente, en el continente americano. Como las Islas Malvinas, verdad, que están, que colindan con Argentina, que ha, siempre ha habido una disputa entre la Argentina y la República Argentina, y, este, Reino Unido, o en este caso Inglaterra, verdad, que hay, hay una disputa fuerte siempre por esas, por esas, este, islas Malvinas, que son unas islas muy bellas, este, y que, bueno, pues ahí esa, esa disputa, y, 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 bueno, pues ahí en esa, en esas áreas donde, donde está el Reino Unido o donde la corona del Reino Unido prevalece, e, incluso no hay presidentes, si ustedes se fijan, este, ahora que fue la reunión entre, entre, este, Biden, verdad, presidente de Estados Unidos, AMLO, verdad, Fernando López Obrador de México, y el otro creo que es, eh, Trudeau, algo así tiene el apellido, este, este, pues vemos que es el, el primer ministro, es decir, que no es el, eh, el presidente, no lo mencionan así, porque, pues en este caso, la, el Reino Unido son, digamos, es, es la corona que está prevaleciendo la autoridad, entonces está muy interesante esto, porque muchos, este, bueno, a mí que me interesa, no, pues sí es bueno, verdad, porque yo creo que cuando hayan derecho internacional, van a ver todo esto que les acabo de comentar, y, y, y no equivocarnos al momento de comentarlo, sí hacer, eh, enfático que, en México es el derecho constitucional, no en todo el mundo, en México, y en otros países, pues obviamente, este, hay, hay, hay que tener previo conocimiento si es, si es, este, el derecho anglosajón, o también es derecho constitucional, como en Colombia, en Ecuador, que también tiene su propia constitución, como en México, y, y, y ya dijimos Canadá, Estados Unidos, pues ya es el, es el, es el comulau, es el derecho anglosajón, y bueno, ahí nada más, en este caso, en México, pues ese, es, es el primer, la primer ley, pues la constitución, verdad, y bueno, hubo unas reformas muy interesantes en el 2011, verdad, donde se, se reconoce el carácter de ley suprema a los tratados internacionales, por ahí, en el 2011, se hicieron muchas reformas a lo que viene a ser, este, las leyes, en este caso, la constitución, la ley federal del trabajo, y demás, y que en este año también se hicieron reformas, sobre todo, en la ley federal del trabajo, en lo que viene a ser, que anteriormente eran seis días, si ustedes recuerdan, de vacaciones, al primer año de trabajo, y ahora son doce, que hubo un aumento en el salario mínimo, y que bueno, por áreas geográficas, la A, B y C, y ahí hay que ver, este, los porcentajes, y demás, entonces, hubo, hubo grandes reformas, también en la constitución, verdad, que ya se elevó a derecho constitucional, las pensiones de las personas de la tercera edad, y los apoyos a los estudiantes, verdad, que les dan su beca de Benito Juárez, donde, obviamente, pues es bimestral, y es una cantidad, algo así, como de tres mil trescientos pesos, que les sirve mucho para, pues obviamente, sus camiones, o sus gastos diarios, de traslado, hacia, hacia sus, sus, este, escuelas, verdad, a los institutos donde estudian, y bueno, pues eso es algo muy benéfico para los jóvenes, y para las personas de la tercera edad, que a veces muchos, pues egoístamente dicen, pues a mí no me ha ayudado, pues, de alguna manera sí, verdad, porque tienes tus padres ya en la tercera edad, o tus abuelos, pues les reciben, les reciben esa ayuda, y ya no te, te piden a ti, oye, apóyame, no, yo con esto, o a lo mejor ya es menos lo que, lo que, lo que vas a erogar económicamente, porque ya tienen un apoyo, entonces a todos, a todos beneficia algo bueno, sinceramente, y bueno, en, en este derecho constitucional de México, pues obviamente, ¿quién le mueve a la constitución? El Congreso, verdad, el Congreso, que, bueno, pues el Congreso, pues es la, la, la Cámara, es bicameral, es, es, o bicamarista, son los diputados, los senadores, los diputados que crean la ley, y los senadores que las aprueban, y hace un proceso de revisión, de promulgación, y demás, este, y bueno, pues ahí, este, se celebran todos los tratados, con el Presidente de la República, con aprobación del Senado, y bueno, se ya pasa a ser, eh, un tratado internacional, una ley suprema, y, y bueno, los jueces de cada entidad, se deben de, de ajustar, o de arreglar, a dicha constitución, no pueden, los jueces, implementar su criterio, o sus ideas, o sus costumbres, se tienen que basar en lo que dice la constitución, en lo que dice el código, y solo que no esté ahí, pues, en la jurisprudencia, o en los principios generales del derecho, pero no, no así, que soy el juez, y yo hago y deshago, no, ellos se tienen que basar, en la constitución, este, y para eso estamos abogados, para hacérselo saber, en un juicio, que se deben de basar en la constitución, y en los códigos, ¿verdad?, principalmente, y si está ahí regulado, ahí se debe de basar, no en otra cosa, bueno, eh, y los leyes y tratados también, a pesar de estas disposiciones, pues están, eh, pues se deben de, de ajustar a las, a las entidades federativas, a todo eso que estamos viendo, y bueno, eh, ya casi para terminar, dice que, eh, bueno, lo mismo, que se deben de, de, de ajustar a la constitución, todas las disposiciones normativas, este, y que bueno, eh, por ahí dice que, si decimos que la constitución es la norma jurídica, eh, primera del orden jurídico, donde recibe su validez, perdón, que él se dice que, eh, de la constitución, ¿verdad?, es la norma fundamental, es la norma principal, y esta norma está por fuera del orden jurídico, no es una norma jurídica, por lo tanto, es un piso hipotético, tampoco es una norma creada, sino que es un supuesto, la norma fundamental es el instrumento necesario para determinar el deber someterse a obediencia al poder constituyente, como primer legislador, y que bueno, como en Roma, que se decía, este, larga vida al rey, obedecer al primer legislador, eran los términos que utilizaban, y bueno, ahí nuevamente encontré otra, otro organizador gráfico, que así se llama, de la constitución, pactos internacionales, leyes fundamentales, leyes orgánicas, que ya lo dijimos, el aspecto legal, y la base, pues son las ordenanzas, las sentencias, los reglamentos, ¿verdad?, eso es básicamente, y lo encontré en otra pirámide, que habla del derecho comunitario, la constitución, los tratados internacionales, las normas con rango de ley, reglamento, convenios colectivos, contratos de trabajo, usos y costumbres, ahí está muy interesante esto de, aunque está mero abajo, ustedes se fijan, pero es lo más importante, ¿verdad?, lo de mero abajo, ¿por qué?, porque estamos hablando que esos usos, esas costumbres, se elevan a la categoría de ley, de norma, y se van integrando, o a la constitución, o a un tratado, o a una ley federal, y que termina recorriéndose hasta arriba, este, un uso y costumbre, que se manifiesta como una ley, ¿verdad?, entonces sí es bien importante las bases, ¿verdad?, es como un edificio, ¿verdad?, lo más importante son los cimientos, las bases que resistan, que soporten todo lo que está arriba, entonces así está la pirámide, lo que la soporta, pues son los usos, las costumbres, que luego se van elevando, y pueden quedar dentro de un contrato de trabajo, de un convenio, de un reglamento, o pueden subir hasta la constitución, un uso y una costumbre, ¿verdad?, entonces sí es importante todas estas partes de la pirámide. Y bueno, pues yo creo que hasta ahí el tema, espero les haya gustado, les comento que en esta semana, déjenme veo que, que por ahí les, les desencargué en esta semana, este, déjenme veo aquí en la plataforma, en esta materia de filosofía del derecho, es la semana 5, y bueno, les comento como, pues no un regalo, un obsequio, sino como algo que ustedes se ganaron con, con conectarse o con ver los videos, este, que va a estar por ahí una guía, en el, en el tópico número 12, miren, aquí, ¿dónde está?, pero ahí ya lo puse visible, de hecho ya les tengo ya todo cargado, nada más que cada semana tengo que ir descubriendo, una, pues el tópico siguiente, ¿verdad?, sí, el tópico, tópico siguiente, pero ahí ya está, no va a haber problema con las actividades de que no se subió a tiempo, ahí está ya todo, hasta abril, ¿verdad?, y bueno, ahorita vamos en la semana 5, la semana 5, les encargué, ah, es una actividad entregable, así viene, este, un cuestionario de 5 preguntas, conceptos, definiciones, que les parezcan interesantes sobre el tema, con su portada, y una conclusión, y nada más, algo así, es algo facilito, sencillito, porque ya viene el examen, donde hay que estudiar ese tópico, perdón, ese cuestionario, que está en el tópico 12, y ya con eso tenemos, como ven. Está muy bien, una pregunta respecto a la tarea, la verdad no he tenido oportunidad de entrar a la plataforma, este, pero es que, realizar un cuestionario, o sea, yo tengo que leer el, el capítulo, y los capítulos, y luego, de ahí extraer 5 preguntas, o ya están diseñadas. No, usted, usted los va, las va a diseñar, ¿verdad? Usted va a diseñar, ¿sí? Así es. Ah, muy bien, sí, está bien. Ok, gracias. Sí, nada más es descargar aquí el archivo, mire, aquí está el archivo, aquí nada más, lo descargamos, le damos clic, y aquí se va a abrir el tema, le damos una leidita, y puede aquí hacer 5 preguntas, que usted considera importantes, ¿quién creó la, la pirámide kelseniana? Pues obviamente Hans Kelsen, ¿qué ley está en el primer vértice? Pues la constitución, ¿cuál le sigue en importancia por los tratados? Y así rápido salen 5 preguntitas, ¿verdad? Sí, está muy amigable. Así es. Yo me imaginaba algo más complejo, más, más enredoso. Sí, nada más, está facilito. Sí, más que nada, porque pues ya se, se avecina lo que es el examen, entonces siempre les pongo así una actividad sencillita, antes del examen, y este, y en el examen, pues está ahí también un cuestionario, de 5 preguntitas, sobre, es la pregunta 1, es del tema 1, la pregunta 2, del tema 2, y así como ya vimos 5 temas, son 5 preguntas, ¿verdad? Ah, muy bien, correcto. Bueno, muchas gracias, y bueno, y bueno, hasta aquí dejamos la clase, este, muchas gracias al compañero René Martínez, muchas gracias por su tiempo, por su atención, y a todos los que van el video también, muchas gracias. Este, y bueno, pues que pase, feliz día. Perdón, no lo escuché. Igualmente. Gracias. Y muchas gracias a usted también. Muchas gracias compañero, que pase bonita noche, y hasta pronto. Gracias. Gracias. Y bueno, pues hasta aquí dejamos la clase, este, pues feliz día, del amor y la amistad, a lo mejor lo van a ver ya otro día, pero bueno, este, está bien que lo vean, yo entiendo que, que muchos no tienen el tiempo de conectarse, trabajan en este horario, y este, no les afecta, simplemente que, que igual si tienen una duda, pues lo pueden ahí preguntar, en la plataforma, o por correo, pero si, si, si escuchan la clase, que bueno, eso ya es cumplimiento, nada más ahí en el, en el canal de YouTube, por favor escríbanle, profe vi la clase, este, o no sé, ahí que quieran poner, pero si, nada más para yo saber, este, o su nombre y su matrícula, para yo saber que si, si están entrando a ver el video, este, pues bueno, muchas gracias, por su tiempo, por su atención, y que pasen, muy buena semana, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!